Las condiciones climáticas adversas que están afectando principalmente al estado de Guerrero en estos momentos, con vientos fuertes y ráfagas de hasta casi 50 kilómetros por hora, son resultado de la interacción entre masas de aire frío y cálido, explicó el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus. De hecho, van a ser, de acuerdo a pronósticos, bastante calurosos los meses que siguen, a partir de marzo, de manera que vamos a también estar muy atentos porque vamos a tener una cantidad importante de combustible que dejó el huracán Otis, una gran cantidad de árboles y vegetación que pudiese ser presa fácil del fuego. Debido a los fuertes vientos, personal de Protección Civil y bomberos acudieron a retirar algunos recubrimientos en hoteles ubicados en la zona dorada y tradicional de Acapulco. Esto, naturalmente, trajo algunos detalles con las estructuras que resultaron afectadas durante el impacto del huracán Otis. Afortunadamente, no tuvimos reporte de caídas ya adicionales de material, de tal manera que siguen todavía, hasta hace unos momentos, nos comentaba que estaban retirando ciertos recubrimientos que estaban desprendidos y que no estaban ya suficientemente bien fijados, pero se están tratando de retirar. El funcionario estatal enfatizó la importancia de estar atentos en los próximos meses, ya que se espera un aumento importante de las temperaturas a medida que se acerca la temporada de primavera. También hizo un llamado a la población para evitar quemar basura, dado el riesgo que representa la acumulación de combustible proveniente de la gran cantidad de árboles y vegetación derribados por el huracán Otis. Con imágenes de Jesús Tirado, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.